Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información del deporte, como siempre a través de JJ en la Ufgada y su noticiero Noticias del Mediodía. Hablemos de lo que nos compete, la información deportiva, el baloncesto en la ciudad de Buenaventura. En diferentes instituciones, algunos entrenadores y profesores de educación física que están haciendo cuadrangular con el objetivo de poder, de motivar a los chicos a que practiquen el deporte del baloncesto. Diferentes docentes de Buenaventura siguen trabajando en algunas instituciones educativas con el fin de fomentar el baloncesto en el distrito. La idea de algunos cuadrangulares es desarrollar el campeonato entre colegios, sin importar que los estudiantes sean expertos en el deporte. La idea es crear el amor por esta disciplina que brinda oportunidad en todo el ámbito personal y deportivo. La intención de este evento, primero que todo, es ir recuperando el baloncesto desde los colegios y empezar a fortalecer en entrenamiento y en práctica a los diferentes colegios que van a participar en los intercolegiados. Bueno, lo que yo entendí que nos dieron a conocer ahora fue que iba a ser una especie de un campamento para que los jóvenes de Buenaventura buscáramos y cogiéramos el baloncesto o el deporte como una facultad para salir adelante. Hablemos de Diego Hernández, es un chico de la ciudad de Buenaventura con tan solo 19 años que ayer domingo tomó rumbo hacia España para el equipo de Villarreal en donde va a ser una prueba de 20 días. Fue enviado para el conjunto de América de Cali, pero antes de llegar a la América lo envió Urbano Fútbol Club junto con un trabajo que hizo Urbano Fútbol Club y el profesor Christopher Moreno. Pues muy contento, motivado por la oportunidad que se me presenta, era un sueño desde muy pequeño y pues nada, ir a luchar por la familia, claro, si me pusieron allá es por algo, entonces ir al romperla que es lo único que queda. ¿Cómo llega a usted a la América y cómo hace el traspaso a Villarreal? ¿Quién lo lleva a usted a la América? Pues una etapa muy importante conmigo, con Christopher, creo que lo mental me cambió mucho, me ayudó, fue una persona a la cual valoró mucho. Creo que Urbano fue la persona que me hizo como mirar que Buenaventura necesita cambiar el chic porque las rumbas, las mujeres, esas cosas creo que lo dañan a uno, entonces ha sido importante para mi disciplina. No se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales, su noticiero del mediodía, Facebook y también de nuestra página www.noticiasdelmediodía.com Ya estamos en nuestra página web y también a JJ en la Jugada, nuestro fanpage de JJ en la Jugada, Instagram JJ en la Jugada 37 y nuestro canal de YouTube JJ en la Jugada. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita, no rosquen basura y piso porque Buenaventura es un paraíso. Duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso.